Tu hagas mis trochas, y si se muere, juega el olvido, sale con otro, y hace el vestido, ois de fracón. Y es que nada te parece, soy suficiente corazón, y me atacas con tus dedos, sin pedir explicación, puedo decirte que sí, puedo decirte que no, puedo pensar que esta vez, no, puedo decirte que sí, bueno, te explico a usted, yался un alma nueva, pero no puedo decirte que yo que quiero aprender. ¡Eso es! ¡Eso es siempre que seamos antiguos! Y siempre acaba, muriendo conmigo. Ya me merezcan este castigo. Y ahora lo va con tus caprichos. Puedo decirte que sí, puedo decirte que no Puedo decirte que sí, puedo decirte que sí, puedo decirte que sí, puedo decirte que no te quiero creer Puedo decirte que sí, 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 puedo decirte que sí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.